Tres personas lesionadas fue el saldo de la explosión de un cilindro en gasera de la zona centro de Altamira durante la mañana de este martes. Afortunadamente el siniestro no fue de gran magnitud y controlado la emergencia por la movilización de cuerpos de rescate. Se recibe el llamado a que tenemos una explosión aquí en la gasera de un tanque de gas. Entonces llegamos al lugar, el tanque se localizó en la parte de ahí arriba del puente, se procedió a recogerlo y llegaron las unidades al punto. ¿A una altura de cuándo? Pues mira, ellos llegaron a cargar su tanque de gas, sí, el joven llegó a cargar su tanque, le metieron presión, el gas va con presión y enseguida se generó la explosión, o sea, el desfonde del tanque. El tanque es original, no es reparado, pero en base a que sudan los tanques, sudan, entonces la corrosión también se genera por la parte de adentro. Hubo una persona de gravedad que llevaba golpe en un codo. De acuerdo a informes del comandante de bomberos en Altamira, se recibió el reporte de la explosión de un tanque en la gasera que se ubica en el boulevard Allende y Avenida Ferrocarril, presumiblemente. Por las malas condiciones en que se encontraba y no resistió la presión que se origina en el abastecimiento, situación que generó lesiones a despachadores y a un cliente, por lo que autoridades se congregaron rápidamente al lugar de los hechos para cordonar el área y realizar protocolos de seguridad. En las imágenes, Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza.